Tu mamá, tu madre se me ha bendecido junto a ti Y yo lo digo, y vos te conmigo Y a todos los cielos de tu estrella, y a todos los cielos Cuando hay algo que tu desnude, y vos te sientes Si tu tiempo es lavar, si tu tiempo es lavar, si tu tiempo es lavar, yo quiero La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya La que siempre tiene mis sucesos, porque te quiero Sujiendo tus obras, y yo tu niña, no amas Aunque a veces te quiera matar Reconocco que sin ti te olvido, sin ti te quiero Si tu tiempo es lavar, si tu tiempo es lavar, si tu tiempo es lavar, yo quiero La tuya, la tuya, la tuya, la tuya, la tuya Y la que siempre tiene mis sucesos, porque te quiero Sujiendo tus obras, y yo tuya